Vegeta es un Saiyajin puro, una de las razas más poderosas del universo, y no solo eso, sino que es el príncipe y guerrero prodigio de su raza. Desde el día de su nacimiento, él demostró un potencial para las batallas superior al de cualquiera de sus congéneres, incluyendo al mismo rey Vegeta. Al igual que Goku, el objetivo del orgulloso príncipe es convertirse en el guerrero más poderoso que jamás haya existido, y para lograrlo, se vio forzado a evolucionar no una, sino varias veces, presentando aspectos, estados y transformaciones diferentes. Así pues, el día de hoy recorreremos por todas las etapas que este gran guerrero atravesó en su camino, pues esto es, todas las transformaciones y estados de Vegeta de la más débil a la más fuerte. Vegeta nació con un poder excepcional entre los hijos de su planeta, admirado y respetado por el resto de los Saiyajin. Siendo un niño, Vegeta ya sobrepasaba por mucho el poder de Goku cuando también era niño. A la edad de 5 años, el poder de Vegeta era muy superior al de Rarits, siendo capaz de derrotar a 5 Saiyajin al mismo tiempo y sin mayor esfuerzo. Como todo Saiyajin, Vegeta poseía una cola, y bajo la luz de la luna llena, era cuando mostraba su máximo poder. Convertido en Osaru, el poder del joven Vegeta se multiplicaba, nada menos que por 10. El príncipe Saiyajin fue creciendo, y desarrollando más sus facultades. Se sabe que entrenó en las artes marciales propias de su planeta, por lo que tiene la misma postura de pelea que Kyabe. Durante los sucesos de Dragon Ball Z, a la edad de 29 años, llegaría al planeta Tierra, como uno de los últimos 3 supervivientes de su planeta. En este estado aún no era capaz de leer el Ki, pero su fuerza era considerada entre los guerreros de élite del ejército de Freezer, como por ejemplo Pui Pui, aunque sin llegar al nivel de Sarbon o Dodoria. Sin embargo, al transformarse en Osaru, su fuerza se incrementa 10 veces, con lo que podría derrotar fácilmente a los dos secuaces de Freezer al mismo tiempo. Durante su viaje al planeta Namek, Vegeta abusaría del Senkai una y otra vez, fortaleciendo sus poderes a un nivel increíble, tanto como para superar a las fuerzas Ginyu, aunque no lo suficiente como para derrotar a Freezer en su última fase. Para este tiempo, Vegeta era ya el tercer guerrero más poderoso de todo el universo. Sin embargo, la ambición de Vegeta era alcanzar el legendario Super Saiyajin, el cual multiplicaba su poder 50 veces. Después de vivir un tiempo en la tierra, finalmente alcanzaría este estado. Como era de esperarse, su Super Saiyajin básico resultó ser más poderoso que el de Goku. Al adquirir este estado, finalmente superaría a su eterno rival. Sin embargo, ambos Saiyajin serían superados por la nueva generación de androides del Dr. Maki, la androide 18, el número 17, el 16 y Cell, el androide número 21. Para afrontar a tan terribles rivales, Vegeta volvió a superar sus límites, consiguiendo el Super Saiyajin Ascendido, un estado alterado e imperfecto del Super Saiyajin básico. Esta sería su transformación hasta el final de la saga de Cell. Para el inicio de la saga de Majin Buu, Vegeta ya había alcanzado el Super Saiyajin máximo poder, pero aún le era imposible alcanzar la fase 2. Frustrado por no poder superar a Goku, se dejaría poseer por Babidi, alcanzando un estado único, el Majin Vegeta. Este estado llena de maldad el corazón del guerrero, pero a cambio, cambia la estructura física del mismo, haciéndolo más resistente. Asimismo, confiere mucha energía vital. Gracias a este power-up, Vegeta finalmente lograría alcanzar el ansiado Super Saiyajin 2. Sin embargo, no sería suficiente para igualar a Goku, quien para entonces ya poseía la fase 3. El poder de Vegeta en estado Majin y en Super Saiyajin fase 2, es equivalente al de Goku en la misma fase. Esta sería la transformación más poderosa de Vegeta durante todo Dragon Ball Z. En Dragon Ball GT, Vegeta se nos presentaría en este estado, con zapatillas, pantalón amarillo y casaca a juego, además de un frondoso bigote. Al quitarse el bigote, el poder de Vegeta no aumenta, pero se ve mucho mejor. Nunca vi entrenar a Vegeta en Dragon Ball GT, por lo que a menos que me equivoque, este Vegeta en estado base, debe ser un poco más débil que el de la saga Z. La máxima transformación de Vegeta mostrada durante la saga de Baby, es el Super Saiyajin máximo poder. Si revisas la serie, verás que jamás alcanza la fase 2, y cuando es poseído por Baby, su fuerza no aumenta, pues como sabemos, Baby no incrementa la fuerza de su recipiente. Sin embargo, tras recibir la energía de Gohan, Trunks y los otros guerreros poseídos de la tierra, sí que aumenta su poder. Calculo que el poder de Vegeta Babi es semejante al de Majin Vegeta Super Saiyajin Fase 2. Si deseas ver los niveles de poder de esta saga, puedes encontrarlo en mi canal. Por algún motivo, Vegeta puede convertirse en Osaru sin tener cola, y gracias a su capacidad de convertirse en Super Saiyajin, el resultado es un Osaru dorado. Vegeta en Osaru dorado, multiplica al menos 500 veces su estado base, 50 por su Super Saiyajin y 10 por su forma Osaru. Más tarde, el Príncipe Saiyajin sería capaz de controlar a voluntad el poder de esta bestia, convirtiéndose en el poderoso Super Saiyajin Fase 4, con lo que recibiría un plus adicional por el control adquirido. La Fase 4 hasta el momento es la transformación más poderosa de Vegeta. Volviendo a la historia de Toriyama, para el inicio de Dragon Ball Super, Vegeta ya había dominado a la perfección el Super Saiyajin Fase 2, y al preocuparse por Bulma, aparentemente sus células se volverían más poderosas, con lo que su fase 2 superaría por mucho a la Fase 3 de Goku. Tras entrenar con Whis, Vegeta alcanzaría un nuevo nivel de poder, el Ki de los dioses. Este Ki de naturaleza tan poderosa, elevó al Saiyajin a un nivel supremo, el estado más allá del dios. Vegeta en el manga, nos mostró que también era capaz de generar Ki Divino. Vegeta en Super Saiyajin Fase Dios, recibe un plus de poder por los efectos benéficos del Aura. En este estado, ya supera por mucho a la Fase 4, y a cualquier enemigo de la saga GT. Whis entrenaba a Vegeta para que alcanzara el Migate no Goku, pero antes de lograrlo, Vegeta y Goku, entrenando juntos, descubrieron la forma de liberar su Ki legendario, alcanzando el terrible Super Saiyajin Blue. En el manga Vegeta perfecciona este estado, conteniendo todo el Ki Divino en el interior de su cuerpo, con lo que el Super Saiyajin Blue se hacía más duradero y más poderoso. Más tarde durante el torneo de poder, finalmente Vegeta, impulsado por el deseo de proteger a otros, superaría sus límites, con una transformación de nombre desconocido, pero que cambia el tono celeste del cabello del Super Saiyajin Blue por un tono azul fuerte. Con este poder, sería capaz de derrotar a un guerrero del nivel dios de la destrucción como Toppo. Finalmente, la última transformación de Vegeta y también la más poderosa, aquella que completaría su entrenamiento con Whis, es el Migate no Goku o Ultra Instinto. Puesto que el Migate es muy superior al Super Saiyajin Blue Limit Breaker que Vegeta posee actualmente, este no se quedará conforme hasta igualarlo, y el torneo toca su fin, por lo que será muy difícil que lo consiga en esta saga. Lo más seguro es que Vegeta también alcanza este estado, aunque no sea en la saga de la supervivencia. Al tratarse de un Saiyajin puro, es seguro que su apariencia será la misma que la de Goku. Ojos plateados, el cabello negro brillante y un aura de luz en su forma imperfecta. Aura roja como fuego y anillos de luz con apariencia cósmica en su forma perfecta. El Migate no Goku es la transformación más poderosa conocida a la que Vegeta podría acceder hasta el momento. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete. Y si eres fan de Dragon Ball no te olvides de visitar mi canal, porque seguro encontrarás muchos videos que te parecerán interesantes, como este donde analizamos todos los niveles de poder de la saga de Majin Buu, o este otro donde te cuento como sería un Super Saiyajin 4 si Toriyama decidiera hacerlo canónico. Yo soy Kenel y esto es IndieArts donde hablamos de anime y videojuegos.